Buenos días. Comparcemos este lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia. Nos encontramos con una situación preocupante en todo el país, en la que la mayor interacción social ha hecho que España se vuelva a situar en riesgo muy alto de contagio. La región de Murcia no es ajena a esta evolución en el número de casos y el incremento de las tasas de incidencia, habiendo aumentado un 90% respecto a la semana anterior y situándose en 711 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y en 506 casos a los 7 días. Es por ello por lo que en esta sexta ola en la que nos encontramos debemos reforzar el autocuidado y la responsabilidad de cada uno de nosotros. En estas fechas que entramos debemos extremar las medidas de protección, sobre todo si tenemos personas vulnerables en casa, pues podemos ser, sin quererlo, la cadena de transmisión de la infección y poner en serio peligro su salud. Vacunar es un objetivo prioritario para detener los efectos de esta nueva ola. Por ello, en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, volvimos a insistir al Ministerio sobre la importancia de extender la administración de la dosis de refuerzo contra la COVID a toda la población. Una vez más, hacemos un llamamiento a la solidaridad de las 90.000 personas que aún quedan por vacunar en la región para que lo hagan cuanto antes. Y es que está demostrado que la vacuna disminuye la gravedad de la enfermedad y, en todo caso, y sobre todo, la mortalidad por COVID. Tenemos que anunciar que hemos confirmado el primer caso de la variante Omicron en nuestra región, en el caso de una mujer de 32 años del área de Murcia. Según la última información que disponemos del Servicio de Epidemiología, esta variante estaría ya entre un 1 y un 2% de circulación en nuestra región. Una vez más, pedimos a las personas mayores de 60 años que aún no se han puesto la tercera dosis, que lo hagan cuanto antes, con cita previa en Murcia Salud, pues es muy importante reforzar su inmunidad ante esta nueva ola de contagios. Hoy también comenzamos el siguiente tramo autorizado en la estrategia de vacunación, que incluye a las personas menores de 60 años, priorizando a aquellos colectivos que se vacunaron con AstraZeneca, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y docentes. Son cerca de 40.000 personas. A todos ellos se les citará mediante SMS para la administración de esta dosis de refuerzo y que se llevará a cabo en puntos de vacunación masiva. Entre esta semana y la que viene, se abrirá por franjas de edad, de mayor a menor edad, al resto de la población menor de 60 años. También se llevará a cabo en puntos de vacunación masiva. Este fin de semana se instalaron puntos móviles con el 061 para primeras dosis y test de antígenos en Cartagena, Murcia y Lorca, administrando un total de 1.000 primeras dosis y realizando cerca de 1.400 test de antígenos, de los que 60 resultaron positivos. En cuanto a la campaña de vacunación, ya hemos alcanzado un 90,9% de la población vacunada, en concreto 1.190.815 personas con pauta completa, con más de 10.000 primeras dosis puestas en esta última semana. Continúa la vacunación de los más pequeños, de 8 a 11 años, para los que el Servicio Murciano de Salud ha abierto autocita a través de la web MurciaSalud en los municipios de la región. Hoy lunes vacunamos a los niños que hayan solicitado cita previa en los municipios de Puerto Lumbreras, Cartagena, Molina de Segura, Bullas, Calasparra, Cejín y Caravaca de la Cruz. En cuanto a cifras diarias, tras este último fin de semana, nuestra región registra los siguientes datos. El número total de casos activos a día de hoy se eleva a 9.495. Hemos duplicado el número de contagios tan solo en una semana. Ayer se registraron 750 casos nuevos, de ellos 404 en Murcia, 153 en Cartagena, 38 en Alcantarilla, 22 en Lorca, 23 en Totana y La Unión y 20 en Molina de Segura, el resto repartidos en los diferentes municipios de la región. El aumento de contagios está haciendo su efecto en los centros sanitarios. El número de ingresos por COVID alcanza la cifra de 220 personas, de ellos 175 en planta, de edades comprendidas, entre los 21 y los 98 años. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, tenemos ingresadas un total de 45 personas, entre los 25 y los 82 años. De ellos, un 63% están sin vacunar. La peor noticia es, de la jornada de ayer, un nuevo fallecimiento a causa de la COVID. Es un varón de 77 años del área del Mar Menor. Por otra parte, el número de pruebas total realizado en la región desde que se iniciara la pandemia ronda ya los 2 millones de pruebas, concretamente 1.945.051. El Comité COVID, atendiendo a los nuevos umbrales establecidos para determinar los niveles de alerta, mantiene una semana más el nivel de alerta 2.5 para la región. En cuanto al nivel de alerta municipal de la región, esta semana quedaría del siguiente modo. En un nivel 4 muy alto, esta semana contabilizamos 24 municipios. En un nivel 3 alto encontramos 15 municipios. Aludeite, Aledo, Alguazas, Blanca, Calasparra. Perdón, porque antes he dicho en nivel 4 Calasparra. Calasparra está en un nivel 3 alto. ¿De acuerdo? Cejín, Fortuna, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Moratalla, Mula, Ricote y Villanueva del Río Segura. Y, por último, en un nivel de alerta 2.5, contabilizamos seis localidades. Habanilla, Campos del Río, Ojos, Pliego, Puerto Lumbreras y Ulea. En un nivel 1 bajo, esta semana no se registra ningún municipio. El Comité COVID ha decidido mantener las medidas vigentes a día de hoy, entre ellas las autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia hasta el próximo día 14 de enero. Así se mantiene la obligatoriedad del certificado digital COVID para el ocio nocturno y de forma opcional para la hostelería, restauración y celebraciones en la región. Por otro lado, en cuanto a las medidas para esta Navidad, confiamos en que este miércoles el Gobierno de España, en la Conferencia de Presidentes, establezca medidas específicas para el todo el territorio nacional, de cara a las fiestas que comienzan este mismo viernes. Además, el Gobierno regional, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos a través del Servicio Murciano de Salud y con el objetivo de contribuir a favorecer la vacunación y detección de casos COVID en esta sexta ola, va a instalar 26 unidades móviles los días 23 y 30 de diciembre, los días previos precisamente a Nochebuena y Nochevieja, y en estos puntos se ofrecerá la vacunación de primeras dosis a aquellos ciudadanos que aún no se han vacunado, así como la posibilidad de realizarse test de antígenos gratuitos. Para ello, se desplazarán equipos del 061 a lugares céntricos con mayor afluencia en estas fechas navideñas, que va a ocurrir en más de 30 municipios de la región de Murcia, de manera que se pondrán 20 unidades móviles en 20 municipios los dos días 23 y 30 y en otros 12 municipios se alternarán seis días el 23 y otros seis el día 30. Dada la evolución de la pandemia y para descargar la presión en los centros sanitarios, todos los tratamientos crónicos de receta electrónica y de visado que caduquen a partir de mañana y hasta el próximo 31 de marzo serán renovados de forma automática durante 90 días. Ante el aumento de la demanda asistencial de nuestros centros sanitarios, sobre todo en atención primaria, como ya anunciamos, esta semana comienzan a funcionar los equipos COVID en cada área de salud para apoyar la gestión de los pacientes COVID en los centros de salud. Estos grupos estarán integrados por personal específicamente formado en el protocolo COVID y, entre otras tareas, realizarán las solicitudes de pruebas COVID, el seguimiento telefónico, la coordinación con gerencias de área y la colaboración con salud pública en la gestión de los brotes. En la misma línea, Salud Pública, apoyando atención primaria, asumirá la comunicación de resultados y citas test de antígenos o PCR. Por último, hacemos un llamamiento a las familias para que en estas fiestas se reduzca la actividad social en la medida de lo posible y se respeten los aforos establecidos. Para finalizar, queremos transmitir nuestros mejores deseos para estas fechas navideñas que comenzamos el próximo viernes y que lo hagamos protegiendo lo más valioso que poseemos, nuestra salud y la de los que nos rodean. Recordando que la mejor defensa, insistimos, es el uso de la mascarilla, porque además nos protege de los contagios y que, por supuesto, cumplamos también con las normas de protección, que siempre insistimos, ventilemos los espacios y las zonas cerradas y, por supuesto, mantengamos la distancia de seguridad. Y, sin más, quedamos a disposición de las preguntas que quieran realizar. Hola, buenos días, consejero. Hoy empezaba, si no me equivoco, la vacunación de niños en Cartagena. Yo quería preguntarle si está previsto que esta semana vuelvan a recibirse vacunas para menores pediátricas y si se van a ampliar las citas que hay en algunos sitios donde se agotaron las primeras horas. ¿Preguntaba si se van a recibir vacunas? Si se van a recibir más vacunas pediátricas. De momento hemos recibido 48.000 y lo que se anunció es que en enero, eso sin fecha, que sepamos, volverían a recibirse más vacunas. En cualquier caso, tenemos aquí al responsable de vacunas si quiere anticipar o dar alguna noticia al respecto. En principio está previsto el 3 de enero recibir otras 30.000 y el 10 de enero tenemos prevista otra recepción, con lo cual, en función de esas dosis, se van a ir ampliando las citas disponibles. Gracias. Consejero, me gustaría preguntarle por la cita de sospecha COVID que ha desaparecido del portal de Murcia Salud. No sé si es porque Salud Pública, como decía, sigue a hacer cargo de esa gestión y me gustaría preguntarle por eso. Y también si se plantean, como ha hecho Cataluña, que los contactos estrechos que están vacunados se guarden cuarentena, porque por lo que veo, hasta el momento aquí en Murcia no se realiza así. Si empezamos por la segunda pregunta, los contactos estrechos, que según ha dicho Cataluña, nosotros lo que nos ajustamos es a la ponencia de alerta a nivel nacional, que lo que habla es de mantener a contactos estrechos en cuarentena, pero sospechosos de variante Ómicron, es decir, que estén contagiados con Ómicron. En cualquier caso, la ponencia nuestra y lo que es el equipo de Epidemiología y Salud Pública está manteniendo sus reuniones para ultimar los detalles acerca de trasladar esos mensajes. Pero insisto que la cuarentena que se le pida contactos estrechos se sospecha de que se esté contagiada con la variante Ómicron. Y en cuanto a los centros de salud, le vuelvo a repetir que lo que queremos es que dentro del esfuerzo que están realizando, de la gran labor que realizan, el aumento de miles de casos, como estamos viendo, pues lo que hacemos es ayudar y disminuir esa preciosa asistencia en atención primaria, creando esos grupos COVID por áreas de salud, que al mismo tiempo lo que van a hacer, además de pedir test, de ayudar telefónicamente, de ver casos, va a colaborar también Salud Pública precisamente para emitir resultados, para realizar pruebas, es decir, lo que queremos sencillamente es colaborar con atención primaria para que disminuya su presión asistencial y mediante grupos centralizados llevar la atención a pacientes COVID. Una última pregunta. ¿Están ya trabajando los rastreadores del Ejército y también los que iba a contratar la consejería? La consejería lo que ha solicitado, como ya dijimos la semana pasada, son aumentar el número de rastreadores. Como bien saben, van a ser de momento 60 más. Se contratarán los que hagan falta atendiendo a la evolución de la pandemia y las cifras que vayamos llevando a cabo y se ha solicitado efectivamente ya al Ejército y se están realizando los trámites para que colaboren también con nosotros en la misión de rastreo. Sí, consejero, respecto de ese primer caso de la variante Ómicron, ha dicho que es una chica de 32 años. ¿Se sabe si había viajado a alguno de los países de donde ha surgido esta variante? ¿Si viene de Sudáfrica o se sabe la trazabilidad de ese contagio? No tenemos ese dato ahora mismo. Sabemos que es una chica del municipio de Murcia, de 32 años, como le hemos dicho, y que ha sido confirmada por el servicio de microbiología a través de la secuenciación. Perdón, se me había olvidado. ¿Esta chica de la variante Ómicron estaba vacunada? ¿Se sabe? Pues no lo sabemos. No tenemos ese dato. No tenemos ese dato ahora mismo. Simplemente se lo facilitaremos, pero que ahora mismo, al ser confirmado precisamente hoy el caso, pues hemos recogido los datos imprescindibles, que era la edad y del municipio a donde pertenecía. Sí, bueno, entiendo que la vacunación del tramo de cinco o ocho años empezará ya en enero, ¿no?, en función de cuando se tengan las vacunas. En segundo lugar, si tienen las peticiones que se van a hacer en la conferencia del presidente, el Gobierno de la región de Murcia, por dónde cree que deben ir las restricciones de Navidad. Y en tercer lugar, si tienen garantías, si se ha garantizado de alguna manera hasta en esta primera semana que se está pidiendo en los sitios el pasaporte COVID. Gracias. ¿El tercera, perdón? El pasaporte COVID. ¿Pero pasaporte COVID qué? Que si tienen garantías de que se está pidiendo en los locales de ocio. Mire, en cuanto a la conferencia de presidentes, no es que tengamos… Nosotros no proponemos y dejamos de proponer. La conferencia de presidentes, como bien saben, la ha convocado el presidente del Gobierno de la Nación. Por tanto, será él el que tendrá que llevar la rienda de esa reunión y tendrá que hacer las propuestas expectativas. Ninguna, salvo lo que quiera plantear. Y a partir de ahí, la región de Murcia, a través de su Gobierno regional y, sobre todo, del equipo del Comité COVID, adoptará las posturas o medidas que sean precisas y necesarias. En relación al pasaporte COVID nos consta que hay comercios, hay sobre todo establecimientos que lo están solicitando. Como bien saben, en el ocio nocturno el pasaporte COVID es obligatorio y, como bien saben también, se están realizando inspecciones en los diferentes locales para que vea y se observe el cumplimiento de las normas. Y, en cuanto a la vacunación de 5 a 8 años, salvo que Jaime quiera comentar algo más, pues, lógicamente, se empezará a vacunar a los niños de 5 a 8 años a partir de enero, cuando se tenga la disponibilidad de vacunas, que, como él ha dicho, a partir del 3 empezaremos a recibirlas. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.